Tal y como te había prometido, hoy voy a compartir, voy a permitir que compartas conmigo el proceso de creación. Ahora estoy preparando la pintura base para un cuadro que me han encargado para una línea. No sé si ya has entrado en la web, ya has visto que puedes optar por comprar uno de los cuadros que ya he pintado, que ya están a la venta, o por encargar un cuadro especial para ti o para una persona a la que ames y a la que le desees. He dicho vulgarmente, buena biblia. Entonces, lo primero que hago, evidentemente, como hay tres tamaños para elegir dentro de los cuadros personalizados, en esta ocasión he elegido un 40x40, este para el lienzo, y es preparar mi espacio de trabajo porque ya vas a ver que me mancho y mancho un poco. Luego preparo la base. En este caso, casi siempre trabajo con bases blancas. A veces meto color de fondo, pero me gusta mucho el fondo blanco. Y lo siguiente es mirar dentro de toda la gama cromática que tengo y centrarme en el nombre de la niña, en el para qué le regalan el cuadro y dejarme sentir, sentir cuáles son los colores que esa niña necesita en este momento vital para el suyo, con el para qué le formen, evidentemente. Vamos a ponerle un poquito de agua a esto para hacerlo más líquido. Suficiente. El proceso de preparar los colores para mí también es muy mágico, muy alquímico, muy sagrado. Y bueno, ahora mismo pues tengo que estar hablando un poco a la cámara, pero normalmente o estoy en silencio total o tengo alguna música de fondo que me ayudan a profundizar en ese estado de meditación, en ese estado de silencio donde no existen las circunstancias, solamente existe la energía, la magia, el amor. Ahora estoy mezclando un poquito de este color, que es como un rosa muy eléctrico, muy flúor, que da muchísima luz a los cuadros. Estoy mezclando con un poquito de agua. Entonces necesito procurar que la consistencia de los colores y la consistencia del fondo sea igual para que la mezcla en el cuadro se ve de una forma homogénea. Tenía claro que quería utilizar, desde que llegó el encargo, tenía claro que quería utilizar este azul y este amarillo verdoso, que también da mucha luz. Y como suelo hacer habitualmente, voy a meter algún dorado, algún cobre, algún ocre, algún brillo, porque la energía es brillante, la energía es luz. Y así, como es, bueno, vamos a empezar, mientras termino de prepararme, me pongo a veces guantes, cuando se queda de aliarnos, sobre todo, y cuando, después tengo un pulso y no me va a dar tiempo a quitarme todos los rastros de pintura. Entonces, ahora, simplemente vamos a hacer el fondo, lo cual para mí ya tiene mucha magia. Y vais a ver, cuál es la pintura, pero a mí, de verdad, me merece la pena. Ahora, simplemente voy moviéndolo de forma uniforme, para que se cubra tanto el fondo como los laterales. Como veis, con los acrílicos, mientras están números, guían muchísimo. No sé si se aprecia en cámara el brillo del acrílico. Vamos a ponerle un poquito más. Sí, mientras estoy pintando, se me voy a hablar, porque estoy centrada y no estoy habituada. Porque me gusta mucho el silencio, me parece que es una de las grandes joyas, sobre todo cuando eres capaz de mantener el silencio mental. Bueno, esto que está. Bueno, vamos a coger para quitar si ha caído alguna impureza, algún... Se veía mi perra por ahí de fondo, si esto es una parte. Voy a coger un palito. Vamos a pasar el quemador para romper las burbujas. Porque a la pintura se le forman muchas burbujas cuando la removemos, cuando la mezclamos. Y no nos interesa que se queden ahí. Y no nos interesa romperlas para que luego salgan mejor los colores. Y ahora vamos a empezar con el proceso que más me gusta, que se den los colores. He elegido que el rosa sea el fondo. Con lo cual, he hecho rosa. Y después voy a meter un cómodo. Ahí estáis viendo las burbujas. Esa es la que las he quedado después. Hacemos el cobre, que con el que os ha quedado un comito de la basada. Bueno, a mí me auguro. Hay tantas combinaciones de poderos que me encantan. Y ahí tenemos el fondo. Y en base a este fondo, te iré metiendo trazos. Que una vez que lo mueva, lo mezcle, van a dar como profundidades, como formas. A todo eso, todo el tiempo, estoy centrada en el nombre y en la energía de la niñita a la que va dirigido. Vamos a meter el cuadro. Vamos a meter el rosa flúor, que te he enseñado antes con una esclava. Cuando... A ver... Cuando el cuadro no es por encargo... No estoy haciendo nada simplemente yo, por mí, para mí. Y bueno, al final siempre es para alguien. En lo que estoy centrada... Es en una energía que yo estoy sintiendo, que yo he elegido, que voy a plasmar ese día. Por ejemplo, en la bendición, en la abundancia... Y luego me fascina ver qué sale en esos cuadros. No sé si sabes que en la página los cuadros están sin titular, solamente están con los números. Pero todos los cuadros están titulados. ¿Qué pasa? Que es muy mágico que elijas sin saber el título. Para que cuando me llegue tu obra, veas aún más tu resonancia y qué es lo que has elegido regalarte. Qué es lo que corresponde ahora. Como ves, estoy metiendo mucho brillo, mucha luz en este cuadro. Me gusta siempre meter luz y brillo. Pero al ser para una nena... ...caba chiquita... Considero que necesita más... ...ese recuerdo... ...del brillo de su corazón. Vamos a meterle un poco de oro oscuro. Hay distintos tonos de oro. Y con esto va a estar. Ahora pasamos otra vez un poquito el quemador. Voy a quitar todas las burbujas. Y voy a coger... ...un poquito. Esto para muchas cosas. No te puedo explicar por qué hago esto. Porque esto simplemente es un proceso desde el sentir. Es el permitirme sentir. También te digo que no siempre salen. A veces mi sentir no está muy afinado. O decido que los colores no me encantaban. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Vamos a por la siguiente fase. Ahora pongo el cuadro. Voy a cerrarlo aquí. Y comenzamos... ...a ver la magia. ...a ver la magia. Y ya está. Y ya está. La textura es maravillosa para que se deslige, para que vayan encontrando su espacio. Es como que el trabajo es de ellos, no es normal. He hecho gran parte de mi trabajo para que ellos puedan hacer el suyo. Ya sé que te estoy dando la espalda con el cuadro, pero nos resulta más importante este proceso que pasaba. Ya casi, casi, casi. Tengo que tocar este punto. Y volvemos. Vamos a ver como ya han empezado a salir un montón de pedlas. Estas cosas de ahí se llaman pedlas. Con el acrílico también se pueden bajar las células, pero es una forma diferente. Entonces ahora le doy unos minutos para que vaya asentándose la pintura. Para que vayan saliendo las perlas y para que la energía vaya emanando y yo pueda ir descubriéndola. Vamos a tirarle un poquito. No me voy a tirarle aquí abajo. Así se me desliza todo. Y vamos a por la última fase. No sé hasta qué punto en la cámara se aprecia el brillo, los colores y la magia. Está muy bonito. Es una energía muy yin con el rosa, pero muy yang con este cobre. Entonces tiene un muy buen equilibrio. Y en esta última fase simplemente me siento con el cuadro y voy dejando que él me vaya guiando. ¿Dónde quiere un movimiento más, un movimiento diferente? Hay veces que utilizo pincel. Hay veces que utilizo simplemente esto. Esto que no sé ni cómo se llama. Creo que es para hacer dichos modelos. Pero como todo en esta vida se le puede dar otra actividad. Y voy paseando, paseando por el cuadro. Esta puede ser una fase muy larga. Porque hay veces que me pierdo en un pedazo del cuadro y me quedo ahí. Hay veces que no, que el cuadro no quiere más movimiento. Cada cuadro te habla. No solo a mí, cuando los veis, cuando los tenéis delante, también os habla a vosotros. Y está el cuadro que te enamora y el cuadro que no te dice nada. Y el cuadro que quieres seguir contemplando porque te está llevando hacia adentro de ti. Y está el cuadro que, según lo terminas, su alma se expresa en voz más alta y más clara que la tuya misma. Y está el cuadro que trae paz. Y también está el cuadro que solamente es para un tiempo. En algunos salen dragones, en algunos salen elefantes o genios como los de la lámpara. En algunos salen elefantes o genios como los de la lámpara. En algunos arenadas, mariposas, carpas. En algunos salen elefantes o genios como los de la lámpara. En algunos salen elefantes o genios como los de la lámpara. En algunos salen elefantes o genios como los de la lámpara. En algunos salen elefantes. Qué legio es este regalo. La verdad es que es un regalo muy especial, un regalo muy mágico, muy sagrado y al mismo tiempo es arte. Ya sabéis que el arte se revaloriza. Es una buena inversión. Muchos dueles. Y es que siguen saliendo células. Por eso el proceso, bueno, como para cocinar no hay que tener prisa. Simplemente hay que estar gozando. Y ha vuelto desde distintos ángulos. Mira, para salir bien. Maravilloso. No sé si te estás disfrutando del proceso como yo. No sé hasta qué punto la energía puede traspasar una pantalla. No creo mucho. Pero que hay energía. Ya te lo cuento yo desde aquí. Y además siempre es una energía de mucha paz. Como te digo, podemos variar. Puedo conectar con los dragones o con la quinta dimensión. Y voy a pasarle un poquito. Un poquito más al quemador. Para ver las pompitas que puedan quedar. Y ahora le voy a dar un par de horitas para que no se seque del todo. Y ver cómo evoluciona. A ver si necesita algo más. Lo dejo aquí. Porque ahora mismo no voy a pintar más. Si no, tendría que quitarlo de aquí. A coger los empapadores estos. Y poner limpios para el siguiente cuadro. Entonces me lo llevaría a la zona de secado. Pero en esta ocasión no voy a pintar más en este momento. Con lo cual lo dejo aquí en un par de horas. Una hora, hora y media bajo. Veo cómo sigue. Está hermoso. Y ve, siento, me vuelvo a conectar. A ver si necesita algún movimiento, alguna modificación pequeña más. Y si no, pues lo dejo secar durante 72 horas. O más. Depende. Y después lo barnizo con un barniz de brillo. Para que... Procurar que vuelvan a salir los colores que cuando el acrílico se seca se pierden. Se vuelven mates. Entonces, para volver a sacar este brillo que tiene ahora, recién hecho. Y una vez que está barnizado, pues también tenemos que esperar unos días. Un mínimo de 72 horas. Para ya prepararlo y enviárselo a su destinatario. A esa niña la que decidió hacer este regalo tan especial. Como te digo, si te apetece, si quieres, grabamos otro día en cómo se hace un cuadro con otra técnica, que es el del Sport. También, eh, utilizando la técnica, pero como lo hago yo, desde mí, en este espacio tan último en que te dejamos esperar a ti. Gracias por haber estado aquí compartiendo alquimia. Y si te interesa este tipo de obra, aquí abajo tienes el link para entrar en mi página web y poder ver los cuadros que ya están a la venta o para poder encargar un regalo para ti o para alguien que sea realmente especial para ti. Y estaré encantada de hacerlo tal cual he hecho este. Bendiciones.